Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Live Sessions Hoy, Jair Silva, ¿cómo estás amigo? Muy bien amigo, ya nos hacía falta ya juntarnos Ya tenía mucho tiempo queriendo venir acá y la verdad un gusto estar aquí contigo Ah, pues un gusto también tenerte aquí Es de los DJs que también insisten, me están diciendo Oye, quiero estar, quiero estar Por X, o Y razón, por trabajo, por ocupaciones Porque le detuve un poco las grabaciones Pues bueno, no había chance, pero hoy es el día Sí, pues ya por fin aquí estamos Y pues mira, la verdad, vengo muy emocionado de estar aquí Ah, no, pues ahora sí que ¿Qué nos traes preparado para el día de hoy en tu set? Pues mira, últimamente he estado con una faceta bastante versátil Y pues mi set está preparado algo así Porque últimamente he experimentado más Entrando a los clubes con el público y todo Y me he dado cuenta de que a la gente le gusta más lo versátil El tener mucha variación de géneros Para tener como que muchos cambios de energía Enganche Sí, entonces pues actualmente tengo sesiones que empiezan desde géneros muy tranquilos Como house, disco Y van escalando hasta llegar a géneros pues ya como más pesados Entrando en hardstyle, en dubstep, etcétera Ok, se me trabó la lengua Ah, no, pues sí Entonces eso sí es muy importante de que no se cierre uno Nada más a un set, a un género Y si era por aquí ya toqué mi hora y adiós O sea, sino preocuparte Como comentas, preocuparte por la gente Ver la reacción Por dónde va Hay edades, distintas edades Que es lo que les gusta Y pues también hay que tener todo en tu set, ¿no? Sí Ah, qué bueno Oye, ¿y hace cuánto fue que te jaló este rollo del DJ? Pues realmente es una historia bastante bonita Te la voy a resumir Échala, échala Pues cuando yo estaba pequeño Mi papá escuchaba música como por temporadas Y justo cuando llegó su temporada de la música electrónica A mí en lugar de ponerme caricaturas y demás Era ponerme DVDs de Tiesto, Armin Van Buren y demás Ok Y pues cuando yo estaba chiquito Tenía un juguete de, como de fútbol que tenía una portería Ok, ok Con dos topecitos así Ajá Yo los doblaba y me los ponía como audífonos Y empezaba como a imitar eso De ahí en adelante seguí escuchando música electrónica Hasta que entrando a la secundaria decidí Que ya no me gustaba solo ver las sesiones desde el público Sino que ya me gustaría entrar yo de lleno Desde los escenarios hacia el público Entonces fue así como empecé Y pues justo este año cumplí en enero ocho años como DJ Ya ocho años Ay no, ya ni tan nueva promesa Ya traes tu experiencia, tu profesionalismo ya bien puesto Oye, y no, pues hoy qué bonita historia, la verdad Es algo que como desde chicos empiezas a involucrarte Y ir jalando Pero a quiénes escuchabas, bueno a ti esto, a Van Buren Ahorita qué DJ es el que más te ha enganchado Pues actualmente de alguien que aprendo mucho Y que se lo he dicho muchas veces Que tal vez como tal no está ahí instruyéndome Pero que cada vez que lo veo me enseña algo nuevo Es Besno, DJ y productor mexicano Bueno, Javier, ahí saludos Saluditos, y pues la verdad es que de él he aprendido muchas cosas Y realmente es una persona muy amable Que pues yo como fan muchas veces llegaba y le preguntaba Oye, cómo lo haces para entrar a un club Cómo lo haces tú para seleccionar tu música Qué recomiendas más un set improvisado o algo preparado Y todas esas respuestas me han ayudado a mí a seguir evolucionando Y la verdad cada vez que lo veo es un aprendizaje nuevo Y sinceramente yo a DJs y productores que estén en la oportunidad de ir a verlo a un club A un festival, vayan porque de verdad es un maestro en toda la extensión de la palabra Sí, también ha aprendido mucho a ser versátil él Le ha ido variando sus estilos Va jugueteando mucho con la gente Pues igual en sus producciones Pues siempre ha mantenido la bandera del electrónico en español Entonces ahora sí que él ha hecho su nicho, su banda Y sí, cada vez que hace sus eventos o va a presentarse La gente lo sigue y está ahí Digo, es muy buen amigo aquí Vamos a ver, vamos a hacer lo posible para que venga de nuevo a Live Sessions Que ya tiene muchos años que estuvo por acá Pero sí, lo va a convencer ahora Sí, ojalá que sí Aquí armamos la fiestota con el vez Sí, se podría, ¿eh? No, bien, pues vamos a darle al video del set Aquí está la pestaña Aquí denle click y los va a llevar hacia el video Así que danos tus redes sociales antes de que se me vaya a acabar el video Y yo, la entrevista En Facebook me pueden encontrar como Yair Silva En Instagram me encuentran como Yair Heldip H-E-L-D-E-P En TikTok, que ahorita es la red en la que estoy subiendo más contenido Me encuentran como Yair Silva DJ Music Y pues igual Yair Silva en Spotify, en SoundCloud, en todos lados, ahí estamos Venga, pues dale, recuerden que la cabina está patrocinada por Visa, un audio, video, iluminación Todo lo que necesiten para sus eventos, cabinas, salas lounge, pantallas de LEDs, etcétera Ahí estamos, ¿va? Y pues bueno, aquí la cabina está puesta Y pues todos son bienvenidos Igual como Yair que me dijo ¿Qué onda? Pues todos ustedes Igual echenme un mensajito Con todo gusto Los programamos y armamos la fiesta en YouTube Y pues la música no va a deparar Venga Venga, pues espero que les guste mucho mi sesión Y sigan aquí a Daniel Gracias Sigan las live sessions Y recuerden que para todos los eventos V-Sound La mejor opción, la verdad Los mejores equipos Y pues espero que les guste Nos vemos Gracias Gracias